Es un invento de la moneda. Nunca ha ganado una elección y ha transitado en todas las tiendas políticas imaginables, salvo el PC y el Frente Amplio. Aclaró que sus declaraciones fueron realizadas previo a ser invitado como vocero de campaña de Joaquín Lavín. O sea, estas son impresiones que él vertió hace mucho tiempo antes, o sea, antes de haber sido nominado como vocero. El candidato aludido, Sebastián Sichel, respondió Es triste lo que sucedió, porque mientras nosotros hacemos campaña, el flamante vocero de Lavín hace exactamente lo contrario. Dice que esto es la forma vieja de hacer política. Yanna, ¿qué te parece el espectáculo que está andando desde la derecha? Todos los días una pelea distinta, ¿cuál de todas más, perdón la expresión, pero más rasca? No sé si habrá un rascómetro. Claro, pero esta puntea. Pero, bueno, en realidad la pelea está radicada el día donde debiera estar, porque se redistribuyó, por así decirlo, la adhesión electoral al interior de la oposición. Pero en el caso de la derecha, la debacle es bastante más seria. Entonces yo creo que esta pelea que vemos es bien chiquitita al lado del problema real que tienen y que probablemente se va a expresar. No en la primaria, porque la primaria fue inscrita con bastante facilidad, ellos ya estaban ordenados. Ahora se dividió, eso sí, la derecha tradicional respecto del Partido Republicano. Y ahí se va a abrir otro flanco de debate. Pero tengo la impresión de que Lavín, respecto de sus compañeros de primaria, sigue teniendo la ventaja. Sí. Dentro de la debacle electoral que los afecta. De la derecha, claro. Sigue, sigue, es un buen nombre, Rodolfo Carter, para la vocería de Joaquín Lavín. Es un alcalde, una lengua afilada, no tiene problema en plantear conceptos como los que planteo ahora. ¿Es un buen nombre o puede en algún momento ser perjudicial para Joaquín Lavín estas vocerías que hace Rodolfo Carter? Yo creo que sí, yo creo que sí es la confrontación que no le va a dar la personalidad de Lavín. Entonces lo equilibra, es como el policía bueno y el policía malo. Pero además es alcalde, no le fue mal en las elecciones, no es UDI porque él renunció y hace tiempo. Pero al mismo tiempo no se ha declarado socialdemócrata como Lavín. Entonces puede que lo compense. Claro. Afustigaba fuertemente al gobierno esta semana, esta semana le dio durísimo al presidente Piñera. Lo mandó a callar el presidente Piñera. Entonces claro, tiene una personalidad que Joaquín Lavín no tiene. Pero yo creo que es el trabajo que tienen que hacer todos los candidatos de la derecha. Porque buena parte de la debacle se debe a la mala gestión del gobierno y a la baja popularidad que tiene Piñera. Entonces van a tener que separar aguas. O sea, ahí están haciendo su trabajo nomás. El trabajo que la política les hace hacer para poder posicionarse bien o dentro del mal panorama hacerle un poco mejor. Daniel Stingo, ¿qué te parece a ti esta nueva discusión, esta nueva pelea, esta vez entre precandidatos o sectores de la derecha? A ver, la derecha está, como decía, le fue muy mal el domingo y el sábado. Y bueno, mira, la verdad, yo te voy a contar, Eduardo, que me preocupo un poco de la derecha. Y sobre todo después del domingo, porque no le alcanzó al tercio para la convención constitucional. Ahora están pensando, como todos ya un poquito, dando un paso hacia adelante respecto a la presidencial. Ellos tienen cuatro candidatos, todos hombres. Y bueno, es lógico que empiecen a dispararse unos a otros, porque ahí tienen que, el menos del tercio tienen que peleárselo entre cuatro. Entonces si uno les diera uno a cada uno, 5% para cada uno ve y te ponen, no sé, 7 por cada uno. No es mucho, entonces tengo que sacarle un poquito aquí y el otro allá para llegar a un 10, un 12. Es lo que uno ve, pues si son cuatro candidatos. Y tienen menos de un tercio. Claro, hay poco votante para tanto candidato, se lo van a pelear como un cardumen, quizás, un poco de votante ahí. ¿Coincide con el análisis que hace Yarna de que equilibra un poco a Joaquín Lavín, la figura de Rodolfo Carter? Bueno, yo no sé si va a seguir ejerciendo como alcalde, pero... Ahora, los dos son no UDIs declarados. Joaquín Lavín sigue siendo UDI, pero parece, a veces lo escucho, parece socialista. Le digo, se debe sentar al lado mío. Pero todos sabemos que al final es UDI igual, entonces nos está engañando. Lísianamente Joaquín Lavín nos engaña, porque él sigue militando en un partido que tiene la mentalidad neoliberal, económica, metida en la sangre. Y después sigue hablando de cosas socialdemócratas. O se pone de acuerdo con sí mismo, porque no nos vamos a creer una persona que milita en un partido de extrema derecha, ¿cierto? El partido de Jaime Guzmán, el partido que perdió. Y sigue hablando como socialdemócrata. Entonces, que se ponga de acuerdo. Y bueno, y el otro señor le va a llevar el amén, supongo. Y hay que reconocer que Carter salió elegido en la Florida. Pero no son el típico representante, como decía recién, de la derecha. O sea, porque le pegaron harto duro al gobierno, lo mismo que en Puente Alto Codina, digamos. O sea, los que le pegaron al gobierno salieron elegidos. Sí. Algo ahí. Sí. Mira, quedémonos en ese punto también, Daniel. Te saludo a Monti. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí. ¿Cómo estás, Monti? Muy bien. Hablemos de telepolítica. Porque sin duda que las pantallas de televisión han aportado un montón para poder levantar o bajar rostros de la política. Y buen punto el que hacías tú, porque finalmente tanto Codina como Carter han sido muy buenos opositores hacia su mismo sector durante esta pandemia. Yo creo que la gente por ahí también quizás le premió, entre comillas, la reelección. Ahora, quería hacerte una pregunta con respecto a lo que decía Carter con respecto a Sitchell. Es un invento de la moneda. Yo no sé cómo lo ves tú. Y volviendo al tema de la telepolítica, porque recordemos que Sebastián Sitchell, cuando era ministro, él iba a muchos programas de televisión con su pizarrita, ¿cierto? A explicar cómo iban a funcionar los bonos. Entonces, de alguna u otra manera, generó una cercanía con el público a través de la televisión. Y eso también nos habla en el desamparo, de cierta manera, en la que nos encontramos los chilenos. En el desamparo de estas figuras políticas que nos gobiernan, con las cuales nosotros no estamos conectando, no estamos haciendo match. Entonces, a la primera persona que llega, que nos habla bonito, que trata de sintonizar, es rápidamente elevado, como en esta necesidad de generar la cercanía. Yo no sé si va por ahí quizás el fenómeno de Sebastián Sitchell, que tiene que ver con precisamente toda la pantalla de televisión que tuvo durante la pandemia el año pasado. Sí, Monty, lo que pasa es que Sitchell no ha aprobado nada. Lo que dijo Carter es cierto. Él no ha ganado ni una elección. O sea, perfectamente podría ser que salga cuarto. Lo que tú dices es darle crédito a alguien que no lo tiene, porque no ha ganado ni una elección. Mañana podríamos sacar a otro y ponerlo como precandidato, pero no quiere decir que tenga adhesión de nadie. O sea, sí, claramente es un invento, pero es un invento de los que salían en la tele para ponerlo ahí. Pero la adhesión ciudadana no la tiene, no la ha aprobado. O sea, hizo una pésima gestión en el Banco Estado, fue un mal ministro. O sea, a ver, y no lo digo especialmente por él. Este gobierno ha sido malo desde que empezó y a partir del 19 de octubre de 2019 está ahora peor. No ha dado pie con bolas, se dispara en los pies todos los días. Entonces, Sitchin no ha aprobado nada o nadie. Está ahí nomás. Tiene un grupo de amigos que lo presentó como candidato, pero no han ganado una elección. Entonces, todo lo que digan de que es... Perdóname, o sea, cuando gana una elección, cuando pruebe a la ciudadanía, cuando la gente lo adhiera, podemos decir las luces. Pero ahora es un tipo que muestra sus tatuajes, digamos, pero no tiene nada más, no hay ningún fondo detrás. No hay fondo ni programático, no hay fondo tampoco de adhesión. O sea, claramente en ese caso, lo que está diciendo Carter tiene razón en general, digamos. No ha aprobado nunca nada, fue inventado, podría estar o no estar. ¿Tiene un partido político que lo secunde? No. ¿Él cree que tiene adhesión política? Díganme, no sé, ¿ha salido en algo para decir que tiene adhesión política? No. ¿El último de Ford ganó la elección en su partido?